¿Qué pasó Lambevicho? ¿No me veías venir? El abuelo tuyo y el pai del rapero favorito tuyo Dice Que no hay cuello pa' tu prendón Chico, déjate de vaina Si más que tus cadenas cuestan las pucas del guayna No compares los números Sabemos que te juntas con Julito Para compartir los seguidores China Hablas de Barrea y Durán Y eres malo jugando básquet En este ring tú vienes siendo pelayito básquet Que se pique, que se rasque A los haters que masquen Deja de estar tirando barquillas Que esto no es basquen Mi lápiz es la fusión de Kendo Caponi con White Frío pingüino vine a derretirte el ice Mencióneme es un costo y tienes que pagar el price Cabrón yo no repito twice Se van del primer strike ¿Para qué frontear si de frente se van a trancar? Voy con el mamón Y ahora se lo mamaanca Si quieres que baje tu DJ Que le enseñamos a ampliar El odioso cabrón yo nunca voy a cambiar Sé que les molesta que en mi momento llegará Y el que me dijo apagado Al final me lo mamará Raúl está en un viaje porque toma pastillas piray Las camisas de Julito están como la papa de Kuki Kuki estirá Bajen pa'l castillo no bajas tú pa'l de Mickey Mouse Pa' que te viva la experiencia de un knockout Sé que pica que por más que Brian te tiene jumpiao No llegas a los números que hacemos por San Clau Estás embocado tirando el trío Lo que hago es que me río Si esta es la segunda vez que barro estos pollitos pío Los españoles me escuchan Y me dicen hostia tío Yo guardo maltratando a las mujeres como Valdor Río Perdón Valdor Río Es que no me sé ni tu name Cuando entenderán que Náutica no va con Calvin Klein Pa' tumbarme ni aunque unan a Londertaker y a Ken Y por pintarlos pa'l carajo Ahora me dicen Harry Payne Ay grábame las tenis Nay grábame la camisa Nay No Gucci con fila y patalones pepe jean cabrón La mafia Y los cheques de Aska Pótelos por culo 300 pesos me los gano yo el triple En mi trabajo humilde Ay la cadena De embuste como la tuya mamabicho